Dalí Se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos Dalí se decolora, porque esta lavadora no distingue tejidos Él se da cuenta y asustado se lamenta, los genios no deben morir Son más de ochenta los que curvan tu osa menta De un genio salvador Dalí Bigote roco, coco De donde acaba el genio, a donde empieza el loco Mirada deslumbrada De donde acaba el loco, a donde empieza el nada En tu cabeza se comprime la belleza Como si fuese una olla express Y es el vapor que va saliendo por la pesa Mágica luz en cada que es Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Que andamos justos de genios De un genio salvador Dalí Realista y surrealista Con luz de impresionista Y trago impresionante Delirio colorista Polirio y oculista De ojos delirantes En tu paleta En tu paleta Mezlas místicos aspetas Con bayonetas y con tetas Y en tu cerebro Galarios y las pesetas Buen catalán, anacoreta Si te reencarnas en cosa Hazlo en lápiz o en pincel Y gala de piel sedosa Que lo haga en lienzo o en papel Si te reencarnas en carne Si te reencarnas en carne Vuelve a reencarnarte en ti Queremos genios en vida Queremos que estés aquí Y un genio salvador Dalí Dalí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!